Hermanos, dice la Biblia que el que cree en Cristo le es contado por justicia. ¿Cómo esa justicia de Cristo viene a nuestras vidas? Por medio de la fe. Y la fe hace, no porque vos sos bueno, ni porque hayas hecho algo, sino porque vos confiaste en Jesús y Jesús tiene la fuerza, la energía, el poder, la gracia, y Él ya pagó y resucitó, entonces ahora pone a tu cuenta el perdón de los pecados. Y no solamente el perdón de los pecados, sino que esa vida justa que vos no tuviste. Entonces cuando Dios te mira a vos, Él le mira a Cristo y a la cuenta que Cristo te dio. Amén. Eso es tuyo. Es para vos. Acordate de esto. Dios puso a tu cuenta y es por pura gracia. Amén.